Mi nombre es Uber Agüelo López y estamos en la empresa Fumigacines y Extintores Medellín. Manejamos y vendemos todo tipo de extintores. Los básicos que son los de polvo químico seco ABC, multipropósito. Manejamos el extintor dióxido de carbono, CO2 o gas carbónico. Este extintor es especial para equipos eléctricos. Extintor acetato de potasio o tipo CAMP. Especial para apagar grasas animales y vegetales. Extintor sol-caflán, agente limpio o agente ecológico 1, 2, 3. Y extintor de agua-presión penetrante. Es un extintor especial para juegos clase A. El extintor compone cilindro o cuerpo del extintor, que es esta parte amarilla. El árbol del extintor compone sifón o tubo expulsor. Manómetro o reloj de carga. Boquilla. Maniguita de acción. Y maniguita de desplazamiento. El resorte. El vástago. Esa cabina es sellada con plástico. Acá es donde se vacían los extintores y se llena. La idea es sacarle el aire para cuando lo destapemos no haya riesgo de que nos vayamos a porrear. Entonces, para destaparlo, normalmente cuando el extintor está bien cargado, no necesita meterlo en prensa ni nada. Con la fuerza de la mano está. De esta manera se hace con precaución porque puede haber quedado algún poquito de aire o de presión y puede causar un accidente. Y vuelve a ese arma, como se desarmo. Acá lo vamos a vaciar. discapotente. Musica. 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 entonces vamos a poner el anillo de verificación 2015-2016 y le vamos a hacer una perforación en el 8 que sería agosto esto que le vamos a echar acá es nitrógeno aire seco es el agente expulsor y ya lo vamos a meter acá en esta camisa de protección por seguridad es el regulador vamos a mirar más que todo este de subir entre 180 y 200 para este tipo de extintor 180 y 200 psi bueno el toque final es este y las etiquetas las calcomanías este es el pasado de seguridad siempre hay que dar hacia arriba para que el extintor no se vaya a disparar por accidente y el sello de seguridad el pasador lo giran hacia adelante o hacia atrás para reventar este sello ahí revienta lo sacan un pie hacia adelante y atrás para recibir apoyo más o menos metro y medio de donde está la base de la llama y y y y y y